Hola Estoy en el centro de Medellín Vendo confites con unas compañeras vecinas Y es de noche Tenía como unos 5 años Que me le hablaba a mi mamá para vender covites en el centro Para llevar comida a la casa Pero como no conocía la plata De las amiguitas Supuestamente me iban a cambiar el billete y me daban menos De lo que me ganaba Pero sin embargo iba contenta en la cabeza a darle la plata a mi mamá Y es de noche Mejor de mi mamá para vender covites en el centro Y es de noche Mejor de mi mamá para vender covites en el centro Y es de noche Y es de noche Mira que bonito lo que hace esa niña Siéntelo con mucho orgullo en ese corazón, en esa mente Una niña de 5 o 6 añitos Pensando en la necesidad de la casa Cuando pudiera estar jugando En otra sociedad, en otra familia Con muñecas De paseo en distintos lugares No Esta niña Asumió una responsabilidad Mírala Y siente con mucho orgullo eso Pero mucho orgullo ¿Cuántas niñas, hijas de papi y mami Serían capaces de hacer eso? Yo diría que ninguna O muy poquitas Esta vez siente con mucho orgullo Alza al frente, alza la cabeza Y ahora con ese momento tan lindo Ve profunda A otro momento Al que te lleva a la mente Y ahora con mucho orgullo Y ahora con mucho orgullo Gatiando Estoy bebé Gatiando Pero no No veo a nadie por ahí No veo a nadie por ahí Estoy solamente con un pañal Tengo un pañal Es como una casa finca Es una casa finca No veo No veo más Mira, si alguien tiene imaginación Son las niñas Con la imaginación Créale a la niña Una amiguita Para que ella juegue Mientras viene su mamá O créale una muñeca Bien bonita Que le guste a la niña Para que la niña Para que la niña No se sienta sola Para que la niña Se sienta acompañada Y también puedes abrazar a la niña Anda Abrázala Y con la imaginación Créale algo bien bonito A una amiguita O una muñeca Una muñeca Eso Entonces que la niña Juegue con esa muñeca Y observa Si la niña está tranquila Si Eso si es bonito Entonces ahora que la niña Está tranquila Vamos a otro momento Al que te lleva la mente Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siento angustia Siento angustia Encuentra que está causando la angustia a la niña No hay nadie 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 Más o menos cuántos años tiene la niña Dos años Tiene dos años Quiero hablar un momento con la mamá y la niña Permítele que se exprese a través de tu mente Quiero hablar con Sara Quiero hablar con Sara Uno Dos Tres Cambian Sara ¿La niña está sola? ¿Por qué está sola la niña Sara? Sara Sara ¿Tú qué haces? ¿Está lavando? ¿Me repites? ¿Está lavando? Estás lavando ¿Y la niña no se ha dado cuenta que tú estás ahí? Parece que no Parece que no Parece que no Pues anda un momento donde la niña para que ella sepa que tú estás ahí lavando Anda Por lo menos saluda a la niña y vuelves otra vez a lavar ¿Ya lo hiciste? Sí Sara, ¿cuántos hijos tienes tú? Tengo Siete Con Cholaira Tienes muchos hijos Y Me estoy esperando otro Te hago una pregunta Sara ¿Son todos del mismo papá? Sí O sea que llevas más de 10 años viviendo con él Sí ¿Y cómo es la relación con él? ¿Bueno o mala? Bien Bien A ver Sara Yo sí entiendo ¿Hernando toma licor? Sí Sí ¿Sabes si Hernando tiene alguna otra relación con alguien por fuera? No sé No lo sabes ¿Hernando es buen esposo? Sí Hernando es el papá de Zoraidita Sí ¿Sabes si Hernando le da cariño o afecto a la niña? Sí Ah bueno, eso es lo que yo quería saber Sara Sara ¿Qué quisieras tú Que tu hija Zoraidita te perdone hoy? ¿Por dejarla sola? Por dejarla sola Porque es que yo no soy muy afectuosa No, no es que no seas muy afectuosa Lo que pasa es que tiene una manera distinta de mostrar el afecto Si no te enseñaron a dar afecto Sara ¿Cómo vas a dar lo que no sabes? ¿Cómo vas a dar lo que no tienes? No se puede Simplemente tú expresas el afecto a tu manera A la única que sabes Tú no es que lo hagas de mala fe Él no mostra afecto Tú no lo haces por maldad o sí No Exacto Lo haces por ignorancia A mí nada que perdonar Piensa en algo que le hayas hecho a la niña Con intención de hacerle daño Castigarla Regañarla sin causa Cohibirle cosas Que no haya por qué cohibirle Quiero ser una buena mamá Ah, pero ¿y quién te va a enseñar? Sara Sí, listo Tú quieres ser una buena mamá Pero cuando uno quiere ser algo Uno va a un buen colegio A una buena universidad O busca un buen maestro ¿Tú conoces a alguien que sea buena mamá Que te enseñe cómo hacerlo? Exacto Yo sé que no O sea que Sara Que vas a tener que terminar tu vida así Ay, no hay nada que perdonar tampoco Piensa en otra cosa Piensa en otra cosa Mientras lo piensas te hago dos preguntas Sara ¿Tu hija Zoraida es fea o es linda? Es bonita Es bonita ¿Es bonita? ¿Es inteligente o es tonta? Es muy inteligente Y además yo agrego que tiene muy buen corazón Y es muy buena hija Mírala Cinco añitos y ya Diz que pensando en la mamá y en la casa Diz que trabajando Una niñita de cinco añitos Entonces siéntete muy orgullosa de esa hija ¿Qué más le quieres decir hoy? Que le amo mucho Eso sí es bonito Vio que si usted es capaz de mostrar afecto Que no es que uno diga ¡Wow! ¡Bruto! Que demostró nada de afecto tan espectacular Pero estás dando lo que tienes Y ahora déjame ya con Saraida Que necesito continuar el proceso con ella Entonces Sara me despido de ti Que la paz del universo te acompañe Ahora Zoraida ve profunda A otro momento en el que te sentiste mal con alguien o contigo Con mi hermano Con mi hermano Yo me obligaba a estar con él Me obligaba a estar con él Y yo no sabía lo que él hacía Solo me decía que no podía decir nada Porque si no me pegaba Yo tenía seis años Tú no tenías seis La niña sí tenía seis años Pero es que usted ya no es la niña O sea, él hizo eso No fue a usted Fue a la niña Que ya no está ¿Y qué le hacía a la niña? De mi ola ¿Me? A usted no Usted ya está muy grande A la niña Pero miremos si esa niña existe Porque si no existe Has botado corriente Guardando tanto tiempo eso Aurelio como que no existe Soy yo No, no es usted Aurelio que sí No Y se lo voy a demostrar que no ¿Este cabello que estoy tocando acá Es el de la niña de seis años? No Claro que no El de la niña de seis años Lo cortaron Y lo tiraron a la basura Esas muelotas Que hay en tu dentadura ¿Son los dientecitos de la niña? No Evidentemente que no Cualquier estudiante de odontología Determina que no Este esqueleto grande Talla treinta y dos Que estoy palpando acá Estos huesos Es el esqueleto Talla seis de la niña No Cualquier antropólogo Certifica que no es el esqueleto Este es otro Y si no es el esqueleto Entonces tampoco es este forro de piel Que estoy pellizcando acá Porque este es un forro Talla treinta y dos Y el que tenía la niña Era talla seis O sea que este forro No es ¿Qué significa? Que estos senos Que no voy a tocar No son los de la niña ¿O sí? No Exacto La rayita que la niña tenía entre las piernas No es la que ahora tienes en las tuyas La niña tenía una rayita Conclusión La niña no existe Hace rato que la naturaleza la desintegró Pero hace muchos años No existe Y tú has estado guardando ese recuerdo Más de veinte años Más de veinticinco ¿Y qué es el recuerdo? Una reacción bioquímica enredada en las redes neuronales Y si se produce un derrame cerebral Esos recuerdos se derraman Y no hay manera de recogerlos Nadie sabe cómo recoger un derrame cerebral Entonces pregunta Vamos a esperar un derrame cerebral Para algo que le pasó a una niña hace más de veinticinco años Casi treinta Se vaya A un cuerpo que ya no existe No vale la pena esperar más tiempo Para tirarse a la basura Sí ¿Lo tiras de una vez? Sí Tira la basura eso de una vez Cosas de niños Y en ese espacio que queda libre Coloca algo bonito Algo feliz Algo agradable Algo positivo Una muñeca O un arco iris O un bosque Bosque Ah, una belleza Entonces coloque ese bosque Ahora con ese bosque en tu corazón En tu mente Regresa a ese momento que me estabas diciendo Quiero darme cuenta Qué sucede con la niña ¿Está tranquila? Ya está tranquila ¿Sí ves qué bonito? Entonces ahora con la tranquilidad de la niña Ve profunda A otro momento En el que te sentiste mal Bueno, parece ojo Bueno, parece ojo Mi papá Mi papá Yo lo conocí con él Tenía nueve años Tengo nueve años Apareció mi papá y no lo conocí Me quería llevar con él Yo quiero hablar un momento con él Uno, dos, tres, cambia Hernando Explícame a mí Qué es lo que está pasando con la niña Explícame a mí Si tú eras buen esposo Aparentemente buen papá Siete hijos ¿Por qué te fuiste a la casa? A buscar algo mejor para ellos Buscar algo mejor para ellos Pues eso ya cambia la idea que yo tenía de ti Hernando Yo pensaba que te habías ido por irresponsabilidad O sea, que te fuiste a trabajar a otro lugar Sí, me vine para Medellín Ajá ¿Y encontraste trabajo? Sí Como músico Perfecto Pero Me dejé llevar por las mujeres Por el trago Ya estando aquí te dejaste seducir por las mujeres y el licor Sí Somos humanos y cometemos errores, Hernando Somos de carne Pero más vale tarde que nunca para reconocer el error ¿Quieres que tu hija te perdone por eso? Sí Pues háblale, ahí la tienes Mientras lo haces yo tomo café Mi hijo Perdonando Yo no los quería dejar Me vine Los dejé por algo mejor Pero si me alejé mucho de ustedes Yo quiero que usted Que tome perdón Déjame un momento y hablo con tu hija Soraitita Perdonar no es estar de acuerdo con el otro Perdonar no es aceptar lo que el otro hizo No, eso no es perdonar Perdonar es sacar de este corazón La rabia, el resentimiento La impotencia O sea que Al perdonar a Hernando No es un favor que le vas a hacer a él Es un favor que le vas a hacer a Zoraida No seguir guardando esa rabia Esa impotencia, ese resentimiento en ese corazón Que lo necesitamos para guardar amor ¿Lo perdonas? Pero me hizo mucho Vamos a mirar que te aconseja Carlos Mario Tu amigo Porque él no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo que él tenía Porque él tenía cuerpo Pero él es espíritu Y la comunicación ahora con Carlos Mario Será telepáticamente Intuitivamente Espiritualmente a través de tu mente Vamos a ver que te aconseja Salúdalo Y pregúntale que te aconseja Que me aconsejas Que olvide lo malo Olvida lo malo Que perdone Perdona y recuerda lo bueno Que no sufra más No sufras más Que yo soy una muchacha muy buena Tú eres una muchacha muy buena Y yo estoy de acuerdo con Carlos Mario Tú retiramos esa rabia Es el resentimiento del corazón Retiremos eso Vámonos Vámonos Fuera 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 Coloca algo bonito Algo feliz Algo positivo ¿Qué pusiste? Tan novedad A las piscinas Estaba Véjame ir al agua Entonces ahora con algo tan bonito En tu mente y tu corazón Ve profunda A otro momento Que te afectó Más ¿Qué pusiste? ¿Qué encontraste? A mi hermano Frankie, yo tenía 12 años, eran muy celosos conmigo, no quería que tuviera amigos, ni que saliera de la casa. ¿Quién está enamorado de mí? Quiero hablar con él, ¿cómo se llama? Frankie. Frankie, dame tu versión. Es cierto que tu hermanita es bonita, es cierto que es inteligente, es cierto que es muy buena, pero dame tu versión. ¿Qué opinas tú de tu hermanita? Ella es muy bonita. Estamos de acuerdo. Pero no quiero que esté con nadie más. Ay, ¿por qué no? Que me da celos. Ay, pero es que es tu hermanita, entiéndelo. ¿Y cuántos años tiene tu hermanita? ¿15? No, tiene 12. Ay, está pequeña, pero es tu hermanita. ¿Y tú cuántos tienes? Tengo 17, 18. No, usted tiene tiempo de conseguir una mujer con la que después haga su vida, su hogar. Pero ella es su hermanita. ¿Que es bonita? Sí. ¿Que es inteligente? Sí. ¿Que es buena? Sí. Pero es la hermanita. Sí, yo sé que está mal, pero... ¿Usted le pide perdón? Sí. Ya le puedes perdón a su hermanita. Sí, lo perdón. Franky, ¿quieres que te perdone algo más? No. 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 Que le pegó Hermanita me perdona Y ya no lo quise hacer a propósito Zoraidita, ya sabes que perdonar no es estar de acuerdo con Es sacar de aquí la rabia Perdonamos, ese es un bambico Si Perdonemos, ese es un bambico Y ahora en ese espacio coloca algo bonito Y con eso bonito ya en tu corazón, en tu mente Ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal ¿Vale? 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 ¿Qué encontraste? ¿Qué encontraste? Estaba ahí, en una piscina, y llegó una amiga, y íbamos a deslizar por un tocan, pero ella no me había dicho que la piscina era honda, y yo no sabía nadar. Y me estoy ahogando. Vea, le voy a enseñar algo. Todos los mamíferos saben nadar por genética, por naturaleza. Tire un perro al agua y nada. Tire un gato y nada. Tire una serpiente y nada, aunque no el mamífero. Tire un burrico y nada. Tire un elefante y nada. Y usted estuvo nueve meses nadando en un vientre, una piscina cerrada. O sea que eso está en los humanos, el nadar. Simplemente relájese, suéltese y observe cómo el cuerpo flota, solito, flota. Tanto que hay personas que se acuestan boca arriba en el agua, estiran los brazos, estiran las piernas y quedan allá acostados encima del agua. Miren el mar. Y además, puedes acceder también como el delfín. Vas hasta el fondo. Cuando estás en el fondo, toma impulso con las piernas. ¡ZAN! Para arriba. Cuando pases arriba, respira, toma aire y vuelves a caer. Y vuelves y tocas fondo y te impulsas como el delfín hasta que llegues al borde. O sea que puede hacer dos cosas. Recordar que usted sí sabe nadar por naturaleza. Recordar que usted estuvo nueve meses allá adentro en el agua. O hacer como el delfín. Haga lo que más le guste. ¡Ay, delfín! Hágalo pues y disfrute esa piscina. ¿Te vio qué bueno? Sí. ¿Ha sido? Entonces se lanza por el tobogán y hace el delfín. Entonces ahora que estás tan contenta allí, vamos a otro momento en el que te sentiste mal. Estoy en una clase. Teníamos que llevar decoraciones para el árbol de Navidad. Y yo salí. Pero estaba muy asustada. Y me tocó exponer y me puse colorada. Y los compañeros se rieron. Qué bueno. Qué buena noticia la que me estás dando. Espectacular y te voy a explicar por qué. Allí había tres alternativas. Allí había tres alternativas. Opción uno. Sales a exponer y es como si hubiera salido nadie. Salió de la nada. Nadie se da cuenta. Todos la ignoran. Cero a la izquierda. Opción dos. Sales a hora y es exponer y se le daña el mal genio a todos los que están ahí. Hacen mal la cara, fruncen el seño y empiezan a pensar cuándo será que termina. Qué jartera, qué cansancio. Se les ve la mala energía por encima a todos. Opción tres. Sales a exponer. Ríen, gozan, se distraen. Y está demostrado que la risa es un remedio infalible. Si todo el mundo riera no habrían guerras. No habrían tristezas. La risa aleja la tristeza. Entonces qué bueno que por unos minutos alejaste las tristezas y los problemas de los que estaban allí. Qué rico. Pero ahora vuelvo y te pregunto. De esas tres opciones, ¿cuál prefieres? La ignorada, la cero a la izquierda, la que no vale nada, nadie tiene en cuenta. Dos. La mala leche, la mala vibra, la mala onda. Se ponen de mal humor. ¿Cuándo será que esta vieja termina de exponer? O la opción tres. La tres. Claro, yo estoy de acuerdo con usted. Ya somos dos los que pensamos lo mismo. Mensajera a la alegría. Apóstol de la felicidad. Entonces ahora que sabes que lo hiciste reír, ¿cómo te sientes? ¿Eh? Súper espectacular. De maravilla. Dos. Disfruta ese momento. Haciéndolo reír. Y ríe tú también. Porque la risa debe ser compartida. Y ahora que estás contenta exponiendo, vamos a otro momento en el que también te den el honor de exponer. Ve a otro momento. Si no lo encuentras, imagínalo. Estoy en la clase de sociales. Sí. En el séptimo grado, creo. Estoy muy nerviosa. Me sudan las manos. Y la cara. También me pongo colorada. Pero sin embargo, continúo la exposición. Y un compañero... Me dice, es que ve, como está de roja, parece un tomate. ¿Y qué problema hay en que parezco un tomate? Es que los tomates son malucos. Yo que mucha gente compra tomates, yo compro. Y son bonitos. Y hay unos grandes así, que llaman jitomates. O tomates de ensalada, de rebanada, espectaculares. Se me pone más ansiosa. Es que eso de comparar con los árboles y las frutas no es nuevo. Ese compañero no inventó nada. Le va a demostrar que eso es viejo. Yo le pregunto, ¿usted qué tiene en los pies? Plantas. Las plantas de los pies. ¿Usted qué tiene en las manos? Palmas. Las palmas de las manos. ¿Usted qué tiene en el cuerpo? Tronco. El tronco del cuerpo. ¿Usted qué tiene en la cara? Hojas. Un par de hojas. Ojos es el masculino. Hojas, el femenino. Tiene un par de hojas. ¿Qué tiene en la cabeza y en los dientes? Raíces. El pelo tiene raíces. Entonces, mire, usted tiene raíces en el pelo y en los dientes. Palmas en las manos. Plantas en los pies. Tronco en el cuerpo. Cuando está muy joven, dice que está muy zanahoria. Sí. Si tiene problemas en el corazón, dicen que le está fallando el mango. Si está muy buena, dicen que está como una uva. Y si está muy bonita, dicen que está como un tomate. O sea, que ese amigo tuyo no inventó nada. No hizo y no copiar. Puro copión. Sí. Y si está en el hospital inconsciente, dicen que tiene vida vegetal. Vegetativa. Conclusión. Lo perdonamos por no haber inventado nada. Sí. No es que qué inventó. Que parezca es un tomate. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. ¿Sí ves? Sí. Joven como una zanahoria. Buena como una uva. Bonita como un tomate. Y tiene cuerpo con tronco. ¿Sí ves? Entonces disfruta tú también ese momento. ¿Cómo te sientes? Bien. Súper espectacular. Entonces ahora que te sientes tan bien, ve profunda a hacer esa exposición. Vamos, hazla. Y en lo posible, hazlo reír. Necesitamos alegrar este planeta. ¿Cómo vas? Muy bien. Súper espectacular. Ve hasta el final de la exposición. Quiero darme cuenta qué opinan todos cuando tú termines. Te aplauden. Claro. Con toda razón te aplauden. Ahora vamos a otro momento de exposición. Puede ser con más gente o en otro lugar. Vamos hasta allá. Para que disfrutes eso que a ti tanto te gusta. Es poner en público. Estoy en la universidad. Hasta acá hacer una presentación. ¿De antropología? Pero estoy muy nerviosa porque casi no estudié. Los compañeros no prestan atención. Me pongo más nerviosa y me da rabia. Recuerda que hay tres opciones. Uno. Zoraida, la invisible, la transparente, la ignorada, la que nadie tiene en cuenta. Todos miran para otro lado. Dos. La mala leche, la mala vida, la mala onda, la que se enoja, la que está llena de rabia. Y tres, la apóstol de la alegría, la mensaje de la felicidad. Entonces recupera la atención de esos zumbambicos. Cuéntales aunque sea un chiste y hazlos reír. Para que capture nuevamente su interés. Ellos quieren que tú seas la opción uno. Y tú estabas haciendo la opción dos. Rabia, enojo, ¿no? Necesitamos la opción tres. Risa, alegría, felicidad. Y ahí es donde está tu arte como expositora. Llevar como hace el torero con el toro. Lo que lo lleva a donde lo quiere poner. Claro, hasta que no estoy de acuerdo con eso. Entonces ahora sí, lleve el público a donde tú lo quieres llevar. Es que es tuyo. Ponlo en tu terreno. Ya. Eso, ¿sí ves? Ahí es donde está tu habilidad como expositora. ¿Cómo te sientes? Sí. Súper espectacular. Ahora vamos a otro momento de exposición. Estoy en una exposición de un trabajo de lecto de escritura. Salgo con mi compañera. A presentar el trabajo que hicimos. Y todos están prestando atención. Perfecto, maravilloso. Sin embargo, me siento nerviosa y me arde la cara. Pero todo sale bien. Claro, yo sabía que salía bien. Y tú también sabías. ¿Todo esos nervios los que quieres conservar o los retiras? No, quiero retirarlos. Retire eso de una vez para que lo va a guardar eso. Una expositora como usted. Nonita eso. Y en ese espacio que queda libre, coloca confianza. Seguridad, positivismo, actuación. Y ahora que te sientes tan bien, con tanta confianza en ti misma, ve profunda a otro momento que te afectó, que te sentiste mal. Y ahora que te sientes tan bien, con tanta confianza en ti misma, ve profunda a otro momento que te afectó, 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 que te afectó. ¿Qué encontraste? Estoy con mi mamá. Y esas palabras lastiman, sin ella darse cuenta. Tú lo acabas de decir con sabiduría, sin ella darse cuenta. Yo te pregunto, ¿sabes si ella tuvo educación escolar, primaria, bachillerato, secundaria, universidad? No. ¿Sabes si ella recibió clases de actuación, de expresión oral? No. No. Conclusión, autodidacta. Analfabestia en expresión oral. Analfabruta. No. Pero es la única mamá que tiene. ¿O usted tiene más? No. No la tenemos que aguantar así. Analfabruta en expresión oral. Analfabestia en psicología. No tiene más. Entonces la aceptamos así. Sí. Y ahora ya con ese amor en tu corazón, en tu mente, vuelve otra vez a ese momento en el que estás hablando con ella. Quiero darme cuenta qué sientes. Yo la quiero así. La quiero así. Es que es la tuya. Entonces ahora con ese amor ya hacia tu mamá, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Tengo ocho años. Tengo ocho años. Ya estoy viviendo donde doña Elsie, la mamá de Carlos Mari. Su hija no me quiere. Dice que soy un estorbo. Y solo me pertenece mi ropa para cuando me largue. ¿Y qué edad tiene? Dieciocho. Vamos a hacer las cuentas reales de la edad. Porque eso no es real. A dieciocho le tengo que restar seis años. Que es el tiempo que ya estaba dormida, inconsciente. Porque ya duerme ocho horas diarias. Ocho horas diarias es la tercera parte de veinticuatro, que es un día. Por lo tanto, en dieciocho ella ha dormido seis. Ese tiempo no lo podemos contar. Quedan doce. A doce le tengo que restar dos cuando ella era bebé. Aprendiendo a caminar. Aprendiendo a hablar. Quedan diez. A diez le tengo que restar dos que llaman de preparación para la escuela primaria. Jardín, infantil, preescolar. Igual uno no puede hacer lo que le da la gana. Es una bebé, una niñita yendo apenas a la escuela. Hay que descontar, los que dan ocho. Y de esos ocho tendríamos que restar todos los días feriados. La Semana Santa. Los días en que nadie va a trabajar. Conclusión. Menos de ocho años. Chiquita. Cosas de niñas. Rabietas. Rabietas. Porque ella siente que le estás quitando un espacio. Es normal que siente esos celos. Porque la mamá ella está repartiendo el afecto entre ella, sus otros hijos y tú. Y vamos a ver qué opina Carlos Mario. Salúdalo y pregúntale qué opina de su hermanita. Hola. Hola. O sea, que es una celosa. Eso es todo, no más. ¿Usted la perdonamos? Sí. La perdonémosla. Aprovechando que estás conectada con Carlos Mario, ¿qué más le quieres decir? O preguntar. Muchas gracias por ser tan bueno conmigo. Que siempre me ayudaba en las tareas, cuando nadie más me ayudaba. Carlos Mario, te voy a hacer dos preguntas. ¿Tu amiguita Zoraida es fea o es linda? Ella es linda. Entonces díselo, a ella le va a gustar eso. ¿Es inteligente o es tonta? Ella es muy inteligente. Entonces también díselo. Y ahora sí viene la otra pregunta, Carlos Mario. Y tiene que ver con una relación que ya tiene en la actualidad. Tú sabes a qué me refiero. No voy a decir nombres. Sí. ¿Qué le aconsejas? Ella tiene que hacer su vida. Chóquela, estamos de acuerdo. Yo le dije lo mismo hace rato. Ya es hora de que Zoraida viva su vida. Entonces, Carlos Mario, ayúdame con eso. A que ya voy de por terminada esa relación. Que no le conviene. Mientras tú lo haces, yo tomo café. Muéstrale a Zoraida. Todas las desventajas de esa relación. Todas. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo van? Bien. ¿La estás convenciendo? Ella quiere también cambiar. Entonces ayúdala. Ya que ella también lo quiere. Que ella empiece vida nueva hoy. Los 58 años que le faltan. Que hoy dé por terminado los 32 que ya pasaron. Que hoy empiece vida nueva. Es lo vacío. Entonces ayúdala. Entonces, Carlos Mario, yo voy a leer lo que escribí con Zoraida. A ver qué más tú le aconsejas. Punto uno, la relación con el papá. ¿Ya lo perdonó? Sí. Punto siguiente. Miedo al fracaso. Al que dirán a no saber hacer las cosas. No saber hacer las cosas. El mismo Dios no la sabía hacer. El mismo Dios no la sabía hacer. Ha ido aprendiendo a través de millones de años. Aprendiendo. Tú sabes que algunas cosas le han fallado a Dios. El diluvio le falló. El diluvio le falló. La creación de Adán le falló porque se le olvidó Eva. Lo de Lucifer le falló porque no se dio cuenta de que ese negro él iba a torcer. Abandonó a Jesús cuando estaba en la cruz y Jesús gritó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me habéis abandonado? Entonces, explícale que el fracaso no existe, que eso es oportunidad de aprendizaje. Los científicos en un laboratorio hacen experimentos y con los experimentos que fallan, o sea, con los que fracasan, ellos adquieren experiencia y conocimiento. O sea, ni siquiera esos experimentos que fallaron se pierden. Para eso son los laboratorios, para experimentar. El que dirán, pues, ¿qué no van a decir de una persona que es bonita? De una persona que es inteligente. De una persona que a los cinco añitos ya pensaba en su familia. ¿Qué no van a decir? O sea, eso ahí no podemos hacer nada. Y el no saber hacer las cosas, pues para eso estamos aquí, para aprender, a eso vinimos los espíritus a este planeta. Si la supiéramos hacer, entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, explícale todo eso a Zoraide, retirale esos miedos por completo. Imagínate miedo al que dirán, una expositora como es Zoraide, que cuando le toca hablar, se siente controlando a esa gente. Entonces, se siente como pez en el agua. Ya, ya dice que entonces, ¿por qué se siente como si no encajará en ninguna parte? Pues vamos a encontrar cuál es la causa. Déjame un momento con Zoraida, la vamos a encontrar. Zoraida, tú eres espíritu igual que Carlos Mario, igual que la abuela Margarita. Margarita, viaja profunda por el espacio y el tiempo. Puedes ir a tus vidas pasadas, vidas en las que hayas sido hombre, hayas sido mujer o extraterrestre. Y encuentra en cuál vida o en cuál momento de la vida actual se originó ese sentimiento de no encajar. Viaja profunda por el espacio y por el tiempo. Estoy en una playa. Está oscuro. Soy un niño. Está solo. Yo escucho el agua del mar. Yo escucho el agua del mar. Yo escucho el agua del mar. Estoy descalzo. Y lanza piedras al mar. Yo escucho el agua del mar. Yo escucho el agua del mar. Yo escucho el agua del mar. El cielo se ve gris. No hay como forma de salir. No hay como forma de salir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sabes cómo llama el lugar en el que te encuentras? Es una isla. Tengo frío. Nadie viene por mí. Solo me siento a esperar. Mateo, ¿qué año es en ese momento? ¿Qué año es en ese momento? 1960. Mateo, ¿observa si mueres allí? Sí. Muero allí. ¿Qué te sucedió? Por frío. Por frío. Por frío. Estoy en la luz. Pues ahora que estás en la luz, Mateo, te voy a pedir el favor de que le quites el frío a Zoraida porque ese frío no es de ella. Se quedó como parte de tu vida. Lo que sentías allí en esa isla. ¿Se lo retiras? Sí. Entonces retiraselo. Sí. Es de frío, ya no le pertenece en la vida actual a Zoraida. Mateo, y entendiendo que eres el mismo espíritu de Zoraida, ¿qué consejo le das a Zoraida? Nunca estés sola. Nunca estés sola. Nunca estés sola. ¿Me ayudas con eso? Sí. Pero la otra cosa, Mateo, que tampoco esté mal acompañada. Una cosa es estar sola y la otra cosa es estar mal acompañada, que es peor. Bueno, búscale buenas compañías. Y si es posible, un buen enamorado para que el de mañana forme un buen hogar, bonito. ¿Listo? Sí. Entonces ayúdame con eso. Y ayúdame a pulir que termine por completo esa relación que tenía, tú sabes cuál. Ya terminó. Ni siquiera tiene que dar explicaciones, que no la arde. Simplemente tomó la decisión y punto, no más. Terminó. Dicho de otra manera, se murió la Zoraida de 32 años. Ya ya se murió. Hoy nace la de 58. Dicho. Que es distinta. Ella tiene muchas amigas que la quiere. Entonces grábale eso en el espacio que quede libre. Las amigas. Su hermanito José Luis. ¿También lo ponemos? Sí. Entonces coloca también a José Luis. ¿A quién más colocamos? A todos otros unbambicos. Aunque en su momento, cuando era niña, le hicieron sentir mal. Sí. Coloquemos todos esos unbambicos. Ahora, Mateo, voy a mirar qué otro punto nos falta para que me ayudes. Todo lo que decían me afectaba. Afectaba. Ella es muy segura. ¿Ah? ¿Le quitamos eso? Sí. Es que la seguridad ningún ser humano la tiene. A ningún ser humano le dan seguridad de que se casa. O de que consigue trabajo. O de que no se enferma. O de que tiene hijos. O de que llega a tiempo a tomar el avión. A ningún ser humano le dan seguridad. La inseguridad es para que uno se supere. Para que uno compita. Para que luche por ser cada vez mejor. ¿Listo? Sí. Bueno, la timidez. ¿Ya salió? Toda una campeona. Bien bonita. Bien inteligente. Que le gustes poner en público. ¿Le dejamos la timidez o se la retiras? A retirársela. Retírale eso por completo. Las tristezas. ¿Ya salieron todas o falta alguna? Ah. Listo. Pensamientos negativos. No querer vivir. Ahora sí le colocamos pensamientos positivos. Para que disfrute los mares, las montañas, los bosques, los animales, los pájaros, las mariposas, los jardines. Sí. Eso. Entonces colócale pensamientos positivos. Autoestima que la tenía baja. ¿Se la pone bien alta? Claro. Claro. Toda una campeona. Bien alta. Bueno, ¿y qué hacemos con el inglés? ¿Se lo vuelves a activar otra vez? ¿Lo que ella ya sabía? ¿Se lo despiertas? Sí. Entonces activale, poténciale otra vez el inglés. Enciéndele todas las neuronas que haya que encender todos los circuitos. Para que esta es un bambita quede como una inglesa. ¿Cómo estás? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Estás feliz? Sí. Yo soy de Colombia. Entonces activale, poténciale todos los circuitos del inglés. ¿Qué es tu nombre? Cuando estés listo, me say. ¿Entiendes tú? Ok. ¿Qué? Y colócale mucha happiness. Llénale de happiness por todo el body. Around, inside, happiness. Ready? Sí. Ok. Vamos con el otro punto. No sabía para qué estaba aquí. ¿Se lo contestas? Es lo último que falta. explícale cuál es la misión de ella aquí para que sea feliz ser feliz listo, terminamos ¿hay algo más o consideras que ya esta zumbampica está lista preparada para disfrutar los 58 años que le faltan ¿quiere saber de su abuela? pues vamos a saludarla ¿abuela Margarita? sí entonces saludala hola abuela es toda linda abuela, ¿cómo te parece tu nieta? es hermosa hermosa y ella dice que también tú eres toda linda como quien dice ya sé a quién salió sí ella es creó mucho pero es una muchacha valiente fuerte me gusta eso que le estás diciendo a tu nieta grábaselo bien profundo que es valiente que es fuerte que es hermosa sí, yo siempre pienso en lo demás pues que hoy también piense en ella abuela abuela, ¿ya tu nieta está lista para regresar? sí entonces te va a pedir el favor de que seas tú quien la despierte feliz feliz positiva optimista alegre segura de sí misma con mucha confianza ¿te encargas de eso? sí listo abuela encargue y si usted despertara su nieta mi amor vamos a despertar ya vas a estar tranquila vas a ser una mujer nueva todo eso otra vez yo siempre voy a estar contigo escucha si se com voy a estar contigo estar contigo salen las muñecinas ve Vamos a despertar Bienvenida ¿Cómo te sientes? No, súper bien No, maravilloso Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que están súper bien Si te cubro digitalmente, que no te veas, ¿permites compartir la experiencia? Claro que sí Entonces no te muevas, yo suspendo la cámara Y di mientras tanto cómo te sientes porque todavía estamos grabando No, una experiencia súper espectacular Experiencia espectacular Sí, me siento más tranquila Con mucha paz en el corazón Súper bien Con ganas de reír Ah, qué rico Y se puede reír en inglés también si quiere Ah, ok Súper feliz Estamos con ustedes compartiendo experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio Aurelomejía.com Los invito para que nos encontremos en la Ciudad de México dentro de 20 días Donde estaré dictando un curso de 5 días de duración Enseñando estas técnicas Cursos que repetiremos después Este mismo año En Nantes Francia En Dinamarca En Las Vegas Y Si no me falla la memoria En Chicago Consulten la agenda Y personas de contacto En el sitio que he mencionado Entonces me despido desde Medellín Mañana desde otro lugar del mundo También encontrarán videos nuestros Buscando en Youtube Hipnosis y sanaciones Entonces hasta la próxima ¡Hasta la próxima!